Música 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En qué? Puedo ir a laคน. ¿Qué tal? ¿Quién es tan Azeroso? ¿Se acer? ¿Dónde voy? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde vamos? ¿Vinnesia? 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 Sí, claro. ¿Vinnesia de nuevo? ¿Vinnesia de nuevo? ¿Vinnesia de nuevo? Si te vayas en la parte de aquí, ¿Ploche es cerrada? ¿Vinnesia de nuevo? ¿Por qué? ¿Vosucreño? ¿Vosucreño? ¿Vinnesia de nuevo? ¿Vinnesia de nuevo? ¿Vinnesia de nuevo? ¿Vinnesia de nuevo?